hola soy flor do you know the difference between despertarse y levantarse lo verás en este vídeo you learn this video diferencia entre levantarse y despertarse levantarse es un verbo reflexivo que significa en inglés to get up ejemplos todos los días me levanto a las siete de la mañana a qué hora te levantas y por el otro lado despertarse también es un verbo reflexivo que significa to wake up ejemplos me desperté con el ruido de la alarma me despierto a las ocho pero me levanto a las ocho y media esta es la diferencia entre levantarse y despertarse te gustan los vídeos if you do then like and subscribe to my channel follow me on facebook at florencia spanish teacher join my spanish courses with the link below and improve your spanish